La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Gabriela de León Farías es consejera presidenta del YEC, Instituto Electoral de Coahuila, y la tenemos vía telefónica. Gabi, gracias por acompañarnos. Te saludamos, Marcela Pámanes y Juan Ceballos. Hola, Juan. Hola, Marcela. Buenos días. Qué gusto saludarlos. Muy agradecida que me permitan platicar esta mañana con ustedes y con su auditorio. Sí, para que compartas con nuestro radio, escuchas. Bueno, ¿cómo estuvo esto de la redistribución de recursos ordenada por la Suprema Corte de Justicia? En la que, pues ya entre gritos y protestas, tres partidos vieron reducidas sus prerrogativas, el de la Revolución Coahuilense, el de Campesino Popular, el Partido Joven, perdón, cuatro, también el PRD, que fue el que sufrió la reducción mayor. Si pudieras poner al tanto al auditorio de cómo surge esta redistribución y qué es lo que se va a hacer ante las protestas de estos partidos. Sí, claro. Mira, yo creo que primero tenemos que ver cuáles son los antecedentes. Nosotros este año hicimos la distribución del financiamiento para actividades ordinarias específicas. Sí, actividades específicas. Entonces, recibimos una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde nos ordena inaplicar, es decir, no aplicar, no tomar en consideración la disposición que es contenida en el artículo cincuenta y ocho del Código Electoral de Coahuila. ¿Qué contiene esta disposición? Bueno, mira, ahí establece que para cómo se distribuye el financiamiento. Y ustedes recordarán que el treinta por ciento de la bolsa se distribuye de manera equitativa y el setenta por ciento de acuerdo al número de votos obtenidos en la última elección. Pero este artículo cincuenta y ocho establece que para que tengas derecho a esa distribución tienes que tener una representación en el Congreso. Es decir, tienen que tener por lo menos un diputado. Entonces, la Sala Superior nos dice, no, sabes que no apliques ese artículo y distribúyelo de otra manera. Entonces, nosotros atendimos a la sentencia y hicimos la distribución del financiamiento el día trece de octubre. Sin embargo, tú recordarás, ustedes recordarán que el Código Electoral, bueno, se emitió y además fue impugnado por algunos partidos políticos. Y después de que nosotros habíamos emitido el acuerdo del financiamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sentencia, declara válido ese artículo y lo declara constitucional. Entonces, ahora el Tribunal Electoral nos dice, bueno, atendiendo a los criterios de la Corte, redistribuye el financiamiento y aplica el artículo cincuenta y ocho. Esto, efectivamente, como tú lo comentas, trajo una afectación a cuatro, principalmente a cuatro partidos políticos. Al PRD, por ejemplo, al PRD se le vio afectado con cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos menos de lo que se le había asignado. Al Partido Joven también sufrió una afectación con cuatro millones doscientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa y cinco pesos. El Partido de la Revolución Campesina también sufrió una afectación. Partido de la Revolución Coahuilense. Perdón, Partido de la Revolución Coahuilense, sí. Él fue el que más salió afectado con cinco millones doscientos ochenta y ocho mil pesos. Y, finalmente, el Partido Campesino Popular con cuatro millones seiscientos treinta mil doscientos noventa pesos. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos el día domingo fue únicamente cumplir con la sentencia del tribunal, en donde nos ordena específicamente que apliquemos el artículo cincuenta y ocho, porque la Corte ya dijo que es válido, mamá. Pero hay partidos que no tienen ninguna representación por el hecho de que fueron en coalición o en alianza y postularon a un mismo candidato. ¿Esos partidos, de cualquier forma, tienen derecho a prerrogativas? Mira, los que no tienen representación en el Congreso son estos cuatro partidos. Más aparte, bueno, pues los partidos de... se les va a dar un tratamiento, por así decirlo, como partido de nueva creación. Morena y Partido Encuentro Social van a recibir exactamente lo mismo que ellos, ¿no? Para sus actividades ordinarias, ellos estarán recibiendo todos un millón novecientos veinticuatro mil pesos. Y para gastos de campaña, un millón quinientos treinta y nueve mil pesos. Entonces, en total, van a recibir estos partidos tres millones quinientos treinta mil doscientos cincuenta y cuatro pesos. Pero entonces, la bien... Ahí es la inconformidad, ¿no? Sí. Bueno, se vieron afectados. Sin embargo, como les comentábamos nosotros en la mesa del consejo, pues lo único que estamos haciendo es una aplicación de una norma que ya fue declarada constitucional. Y estamos, pues, aplicando la ley. Ahora, hay que recalcar que la bolsa total no cambia. O sea, en total se van a distribuir ciento setenta y siete millones de pesos. Ciento setenta y siete millones seiscientos seis mil pesos para todos los partidos políticos. Que incluye sus gastos de ordinarios, sus gastos para actividades específicas. Y en este año aumenta la prerrogativa porque también se les otorga para gastos de campaña. Lo que se hizo es que se redistribuye de nueva cuenta la bolsa. Hay partidos a los que les beneficia y hay partidos, pues, a los que les perjudica, ¿verdad? Ahora, es bien sabido que estos partidos que se vieron afectados van a recurrir al Tribunal Superior, al Tribunal Superior de Justicia. Al Tribunal Electoral, exactamente. ¿Qué posibilidades hay de que sus protestas pudieran tener efecto? Mira, yo, ellos tienen todo el derecho de acudir ante la instancia judicial que corresponde. Sin embargo, bueno, no quisiera abundar mucho, pero sí recalcar en que lo que estamos aplicando, tanto el Tribunal Electoral que nos dio la orden como el Instituto Electoral, pues es un criterio de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo creo que ante ese argumento, pues, veo difícil que pueda cambiarse este acuerdo, aunque no estamos exentos de las revocaciones, porque sí estamos aplicando un criterio del máximo órgano judicial del país, ¿verdad? Hay que recordar que la Suprema Corte, pues, es un órgano terminal y sus determinaciones, pues, son obligatorias para todos. Claro. Estamos charlando con Gabriela de León Farías, consejera presidenta del IEC, Instituto Electoral de Coahuila. Gaby, tenemos este comentario de Radio Escucha, dice, es totalmente injusto que los ciudadanos estemos patrocinando esta bola de zánganos que integran los partidos para que una vez que llegan al poder se dediquen a saquear las arcas públicas. Los mexicanos trabajamos mucho y ganamos poco, y estos zánganos fuera del gobierno no ganan ni para comer, es lo que dice Radio Escucha. Bueno, mira, este, bueno, en una democracia hay que respetar todas las expresiones, y bueno, pues, vivimos en un país de libertades, y las y los ciudadanos pueden expresar estas opiniones. Lo que sí yo te quiero comentar, pues, que esta distribución de las prerrogativas del dinero público que se les otorga a los partidos políticos, bueno, está establecido en la Ley General de Partidos Políticos, incluso viene la norma desde la Constitución, y pues nosotros únicamente lo que hacemos es aplicar la ley, ¿sí? Si estamos o no de acuerdo con la norma, pues no nos compete como árbitro electoral hacer opiniones en relación a eso, ¿no? Únicamente estamos aplicando la ley que corresponde. Gaby, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Hola Marcela, qué gusto saludarte. Igualmente, Gaby, para preguntarte, igual no tiene competencia el Instituto Electoral, Instituto Estatal Electoral de Coahuila. Pero no puedo dejar de preguntarte, Gaby, sobre todo teniendo las prerrogativas que tienen los partidos, y es que se conoce que los partidos dejan de pagar al SAT, dejan de pagar, pues, las obligaciones que tienen que cubrir, y entonces, pues, como si no pasara absolutamente nada. ¿A ustedes este tipo de información no entra en el ámbito de sus competencias? No, mira, efectivamente, lo has comentado, esta semana salió una nota por ahí en donde los partidos políticos tienen algunos adeudos con el IMSS, por cuotas de sus trabajadores, con el SAT, por impuestos, etc. Sin embargo, a raíz de la reforma político-electoral de dos mil catorce, quien se encarga de la fiscalización de estos recursos es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, nosotros los administramos, es decir, se los entregamos mensualmente, nosotros los otorgamos a través de un acuerdo que es lo que acabamos de hacer, los determinamos, pero quien los fiscaliza es el Instituto Nacional Electoral. Y también, bueno, pues, no son exentos de que sean objetos de procesos administrativos por parte de estas instancias que acabamos de mencionar. Y tenemos más comentarios a propósito de lo que nos decía el Radio Escucha anterior. Nos dice Horacio Sánchez, estoy de acuerdo con la persona que habla de la bola de zánganos de los partidos y yo le preguntaría a la invitada, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, para que tanta millonada no se vaya a mantener a los partidos borralla, que nada contribuyan a la democracia y lo único que hacen es sangrar el presupuesto? Sí, claro. Mira, yo creo que antes de responderle esta pregunta, debemos de reflexionar qué papel tienen los partidos políticos en una democracia o por qué estamos en este régimen de partidos políticos y por qué nos conviene a nosotros como democracia tener a estos institutos políticos. Y bueno, hay que recordar que los partidos políticos dentro de la democracia juegan un rol fundamental. ¿Por qué? Porque agrupan o agrupinan a los ciudadanos y ciudadanas por ideología. Y de esa manera es más fácil ejercer la democracia. Si no tuviéramos partidos políticos, pues sería mucho más difícil expresar nuestras opiniones políticas, ponernos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que sea la única vía por la que tengamos nosotros que acceder a un candidato. Bueno, ¿qué es lo que la ciudadanía tiene que hacer? Bueno, razonar mucho su voto en la próxima elección. En primer lugar, hay que participar. No podemos dejar de pasar la oportunidad de acudir a las urnas y manifestar nuestra opinión a través de nuestro voto, ¿sí? Y en segundo lugar, ese voto tiene que ser muy razonado. Bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros para nuestra democracia? ¿Sí? Y bueno, expresarlo en nuestra boleta. Muy bien, Gabriela de León Farías, consejera presidenta del IEC. Nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, muchísimas gracias. Como siempre, muy agradecida por permitirme platicar con ustedes. Y bueno, estoy a sus órdenes. Les reitero que estoy a sus órdenes. Y si me permiten, bueno, hacer un último comentario. Bueno, estamos en esta semana promoviendo el voto de las y los coahuilenses en el extranjero. Como ustedes saben, por primera vez en el Estado, las y los coahuilenses que radiquen fuera del país van a poder votar para la elección de la gubernatura. Entonces, quienes nos escuchan, si tienen algún primo, algún pariente, algún conocido que vive en el extranjero, que sea coahuilense y que vive en el extranjero, pueden votar. Entonces, pueden visitar la página voto extranjero punto org o bien la información a través también de nuestro Twitter o de nuestra página web. Muy bien, gracias nuevamente, Gaby. Gracias, hasta luego. Bye.